...y sus dulces cubiertos, un pueblo digno de admiración por su gente, que día a día trabaja en los cultivos del chile de árbol, gente novia, que hace lucir hermosas artesanías en cantera rosa. Chagualica es un municipio donde se convive con el pasado y el presente para construir el futuro. Gracias. Tierra que presume nuestra historia con gran orgullo en el Museo Cristero y lucha por defender sus raíces artesanales y la creciente industria textil. Conocer la encarnación de Díaz, la chona, es visitar un lugar tan cálido como nuestro propio hogar, que siempre mantendrá sus puertas de oro abiertas para cuando nos decidan visitar. Gracias. El pasado con el presente, saborear de una exquisita birria los nopales cristeros y el pozole, acompañados de un buen tequila, hacen deleite especial con las fuertes charras de nuestras fiestas patronales. Siendo de esta manera, San Diego de Alejandría, puerta monumental de Jalisco. Abrazo maternal, cabemos todos. Pobres, ricos, artesanos, peregrinos, emprendedores y dolientes. Florecen las tardes festivas. Las palomas juegan al trapecio, formando olas y finos rey lentos. Este es mi San Juan de los Lagos. Ciudad de Milagros, Privilegio de Jalisco. Gracias. Una realidad desconocida, pero hermosa. Mirarse en su gente es mirar de frente a la vida, impetuosa y divertida, majestuosa y colonial. Tesoro cultural construido con pedazos de tiempo y enriquecido con pequeños detalles. Lo más bello de San Julián es la pureza del alma que caracteriza a su gente. Sencilla, fuerte y auténtica. ¡Sin, San, In, San! ¡Sin, 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 San! ¡Sin! ¡Sin, San! Vamos a ser el municipio con mayor producción a nivel nacional. En Jalisco representamos el 75%, a nivel nacional el 65% de producción de cantera labrada. Que esto sirva de orgullo para todos los degolladenses en general, ya que nuestro municipio es la capital nacional de labrado de cantera. Degollado, tierra donde las piedras hablan. ¡Gracias! Quejos, panelas y demás productos lácteos, borrego a la leña y un rico menudo blanco. Nuestras principales fiestas las celebramos el 7 de octubre, en honor a nuestra patrona. Sin olvidar que casi todo el año se celebran fiestas en los pueblitos que conforman mi municipio. La gente de Zapotlanejo es gente amable, hospitalaria, trabajadora y aguerrida. ¡Gracias! 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 El turismo es tradicional, ya que sin él no podemos vivir. Por eso y muchas cosas más, me llena de orgullo hablar de mi municipio, porque mi gente es cálida, trabajadora y da mucha fe. Así es mi tierra, mi orgullo. ¡Mi Villa Hidalgo, Jalisco! Lo que es Valle de Guadalupe, tierra de hombres valientes, mujeres emprendedoras y hermosas. Uno de los rincones más bellos de los saltos de Jalisco. Siento un tesoro por encontrar, ya que en cada una de sus letras tienen una historia por escribir. Un pueblo hermoso, lugar apacito, del cual me siento orgullosa representando. Esto es mi Valle de Guadalupe. ¡Gracias! 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 ¡Felic! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!